He dejado los estudios He dejado los estudios Van a ser importados A la siguiente papi Porque mira, este Dota vale Oye, este Dota vale 600 Lucas Este Dota vale 600 Que hueon hermano Un saludo para tu novia Ingrid hermanito Levántalo papi Es el verdadero Ya me moría Ya tengo Dada Oye, atrás tuyo creo que está el cerdo Dame tercera si puedes No Puta madre causa Hay que hacer un smug gente Y hay que guardar pues Estrellitas Buenas noches Señor mutilier ¿También quisiera ajustar mis chakras Se que con usted las multiplicaré ¿Se puede? Normal hermano, normal Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo ese soplón Puta, a mí me gusta jugar con los argentinos hermano Porque cuando Puta esos Esos Recuerdan que hay gente A Messi Uy, lo levantó, lo levantó Mátalo Puta me salvó tu causa Me salvó tu causa Huevo Ya, va Puta Puta Uy, me ha clavao Miren acá Puta Puta Madre Ya Ya Que chucha Al menos Se pagó Se pagó Una vez pisé Ancestro 1 Ya tiene manta Causa ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá está! Me metieron todo, guadambo ¡A la maiden! ¡A la maiden, Phantom! ¡Maya, Maya, Maya! ¡Acá Maya, más santo! ¡Ah no, acá es Vyse! ¡Sácate, Ogro! ¡Sácate! ¡Rushate! ¡Después de desahogar un Vyse! ¡Suscríbete al suelo y recoge lo peor! ¡Vamos! 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 Májate la pez ¿Dónde está el duuuz? ¡Tamare papi te amo! ¡Los amo mucho chicos! ¡Los quiero tanto hermosos! ¡Que me dan de chupar de su pingaza! ¡What! Jajaja Jajaja Mira chicos mano, es que gentita, no quiero perder a gentita Porque le he dicho a mi mamá que he dejado los estudios Vamos hermanos, para ser inmortal hermano Jajaja He dejado los estudios He dejado los estudios He dejado los estudios para ser inmortal Jajaja 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 ropa chicas salió el lancer váyase 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 vete vete phantom phantom blinque en tu causa blinque torrado oh wey fue phantom acaso era que estaba ahí hace rato puta madre papi me haces ajustar mi potito mano puta madre esta huella esta lajo vamos que no lo hagan la cabron a la phantom venga ve tiene satanico el huevo atrás 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 oe papi papi no así no huevo oe si le pego papi si le estoy pegando al dinker porque puta madre papi regenera en vida regenera en vida rompe tu invoca y te haces invisible que es ese tinker huevo ese waron oe ese tinker de mierda huevo que asco ese tinker de mierda ocho ¡Vamos! le cancelé el tinker le cancelé el tinker atrás 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 acá el tinker la cabella se fue la primera mano puta madre mano me guasqueo ese lancer es mucho ya perdimos ya ahhh su madre rampage puta nos rompen caos quiero llorar esta llorado esta llorado hay plata esta llorado mucha su madre quiero llorar que no que no que no que no que no que no ¡Gracias!